A partir de hoy, Miguel Domínguez y 10 campesinos más del municipio de Aljujuca ahorrarán hasta mil pesos por cada siembra con este tractor que les fue entregado por el gobierno del estado. Es una sociedad de 10 personas y sí, vaya, sí, nos hacía falta ya para trabajar. El campo ya avanza mejor, ya puede uno trabajar ya lo que es. En gira de trabajo por el municipio de Tecamachalco, el gobernador Rafael Moreno Valle entregó 94 millones de pesos en beneficio de 3 mil productores del campo poblano entre tractores, sistemas de riego, módulos de invernadero, con recursos federales, estatales y de los mismos productores. Pero también quiero reconocer la aportación de una tercera parte de los productores que hoy salieron beneficiados. Esta es la corresponsabilidad, la suma de esfuerzos de sociedad y gobierno para poder transformar a Puebla. Moreno Valle señaló que la única forma de sacar a Puebla del tercer lugar en pobreza es impulsando el desarrollo del campo, por lo que pidió a los presidentes municipales que inviertan en obras de tecnificación, infraestructura y equipamiento. Queremos que inviertan en el campo, queremos que inviertan en infraestructura, pero queremos invertir juntos, podemos más juntos que cada quien por su lado. Esa es la esencia de la corresponsabilidad. Por su parte, el subsecretario de Agricultura a nivel federal, Mariano Ruiz Macedo, dijo que la estrategia es que los productores dispongan de mejores equipos y maquinaria adecuada para que produzcan más y tengan mayores ingresos. Ahí, anunció la ampliación de ventanillas del programa de apoyos para maíz y frijol hasta el 30 de marzo y la apertura del nuevo programa de maíz para autoconsumo a partir del 25 de marzo. El objetivo es que Puebla siga siendo un importante productor de café, tomate, cebada, sorgo, alfalfa, caña de azúcar, por mencionar algunos en beneficio de los productores poblanos y sus familias. El compromiso es llegar a los mil millones de pesos en apoyo al campo poblano durante este primer año de gobierno. Con imágenes de Omar Contreras, informó en SICOM Noticias, Jonathan Arroyo.